Bien, bienvenidos a todos, espero que anden bien. Después del video que hice la semana pasada acerca de un plugin que simula un cabezal de Aguilar, hecho por la marca Nembrini, hoy en día puedo tener en mis manos el cabezal en cuestión, o al menos uno de esos cabezales que emula el plugin. En este caso es el Aguilar Tonghammer 350. Desde ya agradezco a mi amigo Ariel Olarte, bajista de Natalia Natalia, una banda que se viene con toda. Ex bajista de Anomalía y otras grandes bandas, Cacería por ejemplo. Bueno, me prestó el cabezal que es de él, ya me ha prestado varias cosas para el canal, así que siempre muy agradecido con vos Ariel. En este caso es el Aguilar Tonghammer 350, es un cabezal de bajo. Tiene 350 watts de salida en 4 ohms, o sea, si vamos a una caja de 4, 2 de 8. También puede salir con 175 watts a una caja de 8. Por eso tenemos una conexión tipo Spicon, ahí está, es esta de acá. No plug, tipo Spicon, así que bueno, ojo con eso si lo tienen. Después tenemos una salida para afinador, tenemos por acá, que incluso cuando está muteado el cabezal podemos ir afinando. Después, bueno, la conexión es 220, normal. Botón de encendido, nada más por atrás. Bien, y en la parte de adelante tenemos solamente la conexión para entrar con el bajo por acá. Y la salida de línea también está adelante, es esta de acá. Tenemos la posibilidad de sacar la línea pre todo lo que hagamos acá, o sea, la línea sería más directa. O sacarla, si apretamos, quedaría en post y podemos sacar todo lo que hagamos acá en el cabezal, va a salir por la línea directa. De lo contrario, solo va a salir a la caja que conectemos. En este caso, este tipo de cabezales lo podemos conectar saliendo por línea, digamos, sin necesidad de conectarlo a una caja. A diferencia de otros cabezales de tipo valvular, etcétera, que necesitan siempre estar conectados a una caja. En este caso no, de hecho las pruebas que vamos a hacer ahora van a ser con el cabezal utilizado tipo preamplificador. Bien, y arriba de la entrada tenemos un pad de menos 10, que nos va a servir como para clarificar un poquito el sonido. Ya vamos a ver que la etapa de ganancia del cabezal trabaja en conjunto entre el gain, el drive y después los controles de medios que ya vamos a ver. Entonces por ahí, en algún momento si necesitamos un sonido como más limpio, apretamos el pad y entonces vamos a tener menos ganancia de entrada y por lo tanto vamos a poder manipular con menos distorsión o menos drive todo el sonido. Ahora, si lo que queremos es distorsión, ganancia, sonido violento, desactivamos el pad y entonces el bajo va a entrar mucho más fuerte y vamos a poder maniobrar con más violencia los sonidos. Después también tenemos un botón para poder mutear. Cuando está hacia afuera está muteado y cuando lo presionamos ahí está capturando y sacando el sonido. No mucho más. Otra cosa también interesante es el peso. No pesa nada. O sea, lo puedo levantar. Espero que no se me caiga. Lo puedo levantar así tranquilamente y la verdad no pesa nada. Viene con un bolsito realmente transportable para los tiempos que corren. Así que bueno, este es el Aguilar Tom Hammer. Vamos a probarlo y ver qué onda, cómo funciona. Bien, aquí estamos con el Aguilar Tom Hammer 350. Es medio complicado dejarlo en plano, pero bueno, por lo pronto lo que es EQ lo dejé en plano ahí. Tenemos la ganancia al medio, ¿sí? Y obviamente para iniciar a escuchar tenemos que presionar el primer botoncito que activa esta luz azul que básicamente lo que dice es Operate, ¿no? Así que ahí ya estamos. Ahí sonaría plano el equipo. De hecho, la salida XLR en este caso estaría sacando el sonido directo de mi bajo sin estar afectado ni por la EQ ni el drive del cabezal. Sí está afectado en la entrada, en el caso de que yo apriete, por ejemplo, el pad. Así que ahí está el sonido. Si yo pongo el menos 10, eso sí afecta el sonido. Cuando yo tengo acá este botoncito en pre. Cuando lo tengo en pre, la salida de XLR sale sin afectar por el cabezal, salvo por el pad. En el caso de que yo apriete, como puse ahí, post. Ahora sí, todo lo que haga desde el cabezal va a estar afectado y va a salir por la XLR, ¿sí? Ahora bien, comencemos por la parte más sencilla de entender, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los graves, tenemos un incremento en los 40 Hz. También lo podemos recortar, obviamente. Y también en el caso de los agudos, tenemos en los 4000 Hz. La parte de los medios es donde se pone un poco más interesante. En el caso de los medios, tenemos un selector de frecuencia de medios que van desde 180, donde está ubicado ahora. Vamos a subirle bastante los medios para que escuchen los 180. También puedo recortar, obviamente. Bueno, y ese barrido de frecuencia va hasta 1000. Así que vamos a ir, por ejemplo, dándole ahí y vamos cambiando la frecuencia de medios. Ahí está en 180. Ahí va a ser a 1000. Ahí va a ser a 1000. Como verán, ese control de medios, que es bastante característico en Aguilar, también lo tiene, por ejemplo, el Tom Hammer de piso, de pedal, cambia bastante el audio. Sobre todo ahora cuando empecemos a ver el tema del drive y el gain. Que es como la parte más compleja que tiene el cabezal, que es bastante interesante. Nos va a llevar a diferentes audios bastante diferenciados, extremos. Pero bueno, vayamos a chequear eso. Primero voy a poner el medio de vuelta a la mitad. Voy a colocar la frecuencia de vuelta en 180. Igual ahí no estoy sumando ni restando nada de los medios. Pero empecemos a ver un poco qué pasa con el gain y el drive. Yo el drive de momento lo dejé en cero. Pero veamos qué pasa con el gain. Obviamente si yo lo bajo, no va a tener prácticamente nada de volumen. ¿Qué es lo que hace el gain? Me va a saturar la entrada. O sea, me va a dar ganancia de entrada a todo el circuito. Con lo cual, cuanto más gain yo tenga, más roto o más rotura va a aparecer al inicio del sonido. Vamos a ir subiéndole. Ahí parece bastante limpio, de hecho. Ahí es como una saturación bastante natural. Y si me voy un poco más arriba... Obviamente el volumen se incrementa, pero también es como que empieza a romper. Y es una saturación, llamémosle, más natural, si se quiere. Ahora bueno, dejemos el gain. Dejémoslo ahí, de momento. Vamos a dejarlo en la mitad. Y veamos un poquito qué es lo que hace el drive. Ahí como vemos, la saturación que tiene el drive es como, si se quiere, un poquito más ordenada que la otra, que es como más a rotura. En este caso es un drive, justamente la palabra lo dice, está como más preparado para llegar a distorsionar. Y bueno, acá es donde se empieza a poner interesante la cosa. Fíjense, vamos a subir gain y drive a tope. Y acá es donde se pone bastante interesante el cabezal. Ese control de medios que tenemos, la posibilidad de elegir la frecuencia y de poder subir o recortar esos medios, nos van a dar diferentes caracteres, caracteres, caracteres de distorsiones. Fíjense, tengo a tope ahí, ¿no? A diferencia del plugin, yo no puedo hacer un blend. Así que es como que tengo activada la distorsión siempre. Obviamente, si yo la tengo baja, no estaría afectando tanto, ¿no? Pero en este caso las tengo a tope a las dos. Estarían como con el blend al 100. Y fíjense, voy a ir cambiando qué es lo que pasa con los medios. En principio, por ejemplo, voy a sumarle esos 180 a esa distorsión y fíjense qué es lo que pasa. Y ahora lo voy a recortar. Acá, obviamente, empiezo a inventar un poco porque el manual no lo dice, pero ese control de medios pareciese como que afecta a la distorsión de una forma distinta o como lo afectan los graves y los agudos, que pareciese más como una EQ clásica. En este caso, los medios estarían como trabajando a la par del drive o en paralelo, no sé, algo medio extraño. Entonces, trabajando los medios es como que el carácter de la distorsión y el drive cambia por completo, como si esos medios fuesen lo que se estuviesen distorsionando, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, sumar esos medios graves me da un tono bastante fus. Pero si los resto, la distorsión es completamente distinta. Trabajar en los medios junto al drive y el gain me parece que es como el gran chiste del cabezal. Ahora, vayamos a, por ejemplo, trabajar, fíjense, voy a recortar los medios, los 1000, digamos, ¿no? Voy a poner el medio a la mínima y me voy a la frecuencia de los 1000. Y ahora los voy a sumar. Bueno, interesante cómo va cambiando. Una cosa más, ¿no? Si, por ejemplo, en lugar de sumarle tanto, yo le sumo, por ejemplo, un tres cuartos, van a ver cómo se empieza un poco a limpiar ese drive. También recupero como graves y golpe. Eso me parece como realmente interesante. O sea, están trabajando a la par, ¿no? Lo que es el gain, lo que es el drive, la selección de frecuencia de medios y qué tanto yo le agrego o no de esos medios. Es como que le estuviese agregando medios, pero solo la distorsión. Bueno, me parece que es bastante interesante. Distinto a otros cabezales, principalmente, ¿no? Y obviamente, si después empiezo a restar lo que es el gain o el drive, obviamente la cosa va a cambiar. En el caso del gain, acuérdense, me está agregando saturación al inicio, ¿no? Así que, por ejemplo, voy a restar ese gain. Ven que es como que limpia muchísimo el sonido porque ya estoy saturando menos desde la entrada. También puedo hacer eso, por ejemplo, con el pad, ¿sí? Es como que también se calma bastante la saturación, ¿no? Pero bueno, veamos un poco qué pasa con el drive. En el caso del drive, es bastante distinto lo que hace. Es como que suma armónicos, más del lado medio agudo, agudo del sonido, ¿no? Es como que lo agrega, se nota bastante. Es como que me habilita toda la zona del brillo de los agudos, ¿no? Una cosa que no marqué antes, pero bueno, el máster lo tengo en cero y no hace nada porque el máster está dedicado a la caja, al parlante que yo le conecte al cabezal. En este caso, no está conectado nada al cabezal, está siendo usado como un preamplificador, entonces sale por línea y en realidad el máster no estaría haciendo nada en este caso, ¿sí? Bueno, y finalmente, como sé que también les va a interesar una comparativa entre el producto real y el plugin, si bien el plugin no es exactamente igual, sí, tiene algunas cosas de más. Por ejemplo, tiene este compresor, lo dejé en cero. Tiene el blend, lo dejé a tope para que siempre lo que hagamos en el gain y el drive esté afectando. Toda esta EQ la dejé en el medio y obviamente, bueno, le activé la etapa del drive porque acá no tiene el activador, o sea, está siempre activa. Y finalmente, lo que es el tema de los impulsos, etc., lo dejé en bypass, así no se involucran en nada, ¿sí? Bueno, ahí en teoría estarían igual, ¿sí? Así que ahora está apagado. Yo lo que voy a hacer es ir cambiando pre y post en el cabezal, así tengo también la línea limpia cuando use el plugin, ¿está bien? Ahora, por ejemplo, estaría usando el cabezal. Ahora voy a pasar a la directa. Y ahora el plugin. Vamos a poner, por ejemplo, en tres cuartos el gain. Acá, en el plugin. Ahora vamos al cabezal. Ahora vamos con el gain a tope. Primer punto. El cabezal tiene mucho más gain de entrada, ¿no? Veamos ahora lo que pasa con el drive, por ejemplo. III. Y Y Y Y Y También recordemos que tenemos el master en el plugin, con lo cual podríamos equiparar un poquito a ver si llega. El sonido está bastante logrado, el sonido en sí. Acá tengo resto, a ver ahí. Música La verdad que está muy similar, vamos a probar el tema de los medios, vamos a ponerlo acá, a ver qué pasa. Música Música Tremendo, vamos a fusearla. Música Música Bueno, interesante, ¿no? La prueba con el plugin, la verdad, el plugin realmente bien hecho, realmente capturó, me parece, la intención del cabezal. Así que bueno, si quieren más o menos, más o menos, saber cómo funciona el cabezal y no lo tienen encima, pueden descargar el plugin e ir probándolo. En cuanto al cabezal, me parece una herramienta súper útil, súper funcional, está ideal como para transportar, incluso se puede colocar quizás en la pedalera como un preamp tranquilamente y también tenés ya la etapa de potencia acá adentro. Entonces por ahí vas a tocar en vivo, hay una caja, listo, lo conectás. Si no hay caja no hay problema, salimos por línea y hacia adelante el audio va a estar completamente respetado. Cuestiones a favor que veo en el cabezal, bueno, esa etapa de ganancia entre el gain, el drive y el control de medios es algo bastante interesante. Digo, nos puede llevar como a varios lugares y podemos combinar todos esos controles y sacar una distorsión que nos convenga, ¿no? Que nos sirva, dependiendo obviamente del estilo que tengamos. Quizás una contra que puede llegar a tener el cabezal puede ser la imposibilidad de seleccionar si queremos que el canal distorsionado esté activo o no, como para poder tener dos canales, digo, ¿no? Para poder activar el canal distorsionado cuando necesitemos y cuando no tener un audio como más limpio, más de base. Eso, bueno, en el pedal, por ejemplo, está. El pedal tiene dos botones, uno que activa el preamp y uno que activa la distorsión. En este caso la distorsión siempre va a estar activa, ¿no? También no tenemos, tampoco tenemos control de blend. Pero bueno, en este caso como me parece que el chiste es ir sumando drives y etapas de ganancia y saturación, bueno, en este caso el blend no sé si sería del todo funcional como si lo es en otros pedales. Por otro lado, algo que también vimos cuando vimos el Tom Hammer de pedal es que me parece a mí que una de las intenciones que puede llegar a tener este cabezal cuando nos permite trabajar en post y en pre la línea directa es, por ejemplo, combinar las salidas de la siguiente manera, ¿no? Lo que es la línea directa, digamos, dejarlo en pre, salir con el sonido limpio del bajo en un canal y el otro canal que va a ser el que va a salir por detrás del cabezal y va a ir a un parlante y se puede microfonear. Ese sería nuestro canal número dos, el cual sí, quizás lo vamos a distorsionar, lo vamos a saturar mucho. Entonces tenemos la combinatoria de los dos canales. Creo que el cabezal tiene también esa intención. Así que bueno, amigos, una vez más gracias a mi amigo Ariel que me ha prestado el cabezal y en breve quizás me preste alguna otra cosa de las muchas que tiene. Y nos veremos en la próxima. Espero que anden bien. Cuídense. Déjenme en la parte de comentarios qué les pareció. Y bueno, nos veremos en la próxima. Que anden bien. Chau, chau. ¿Para qué hago la portada? Chau.